Arde Santa Fe, el equipo bogotano, entró en crisis luego de la goleada 5-0 con Águilas Doradas en el mismísimo Estadio Nemesio Camacho, El Campín. Así entonces, la directiva tomó la decisión de terminar con el ciclo del técnico Hubert Boder. Y es que, más allá de que el equipo estuviera parcialmente ubicado en el sexto lugar, con 23 unidades, ya tenía mucha inconformidad de parte de la hinchada y también críticas de la prensa. El técnico Hubert Boder alcanzó a dirigir 20 partidos entre Liga y Copa, tuvo un 45% de rendimiento con 19 anotaciones a favor y 26 en contra. ¿Creen ustedes que con estos números Santa Fe podrá clasificar a los cuadrangulares? Opinen. Los leemos. Gracias. Gracias.